Este es nuestro corte informativo diario de Chiapas. Coordinador de Bienestar Chiapas anuncia pronta entrega de tarjetas. Presidente de Comité en Secundaria del Estado niega mal uso de recursos. Integrantes del movimiento indígena Soque denuncian daños al ambiente. Ya chole con los pleitos, lo mejor es la unidad, dice AMLO en Sonora. Tres funcionarios municipales fueron asesinados en Salvatierra, Guanajuato. Fabiana, esposa de Guaidó, se reúne con Melanie Trump y Mike Pence. Nueva York prohíbe a niños no vacunados de sarampión estar en espacios públicos. Explayboy acusa a Alex Rodríguez de ser infiel a Jennifer López. ¿Usted qué cree? Trending, no más bolsas de plástico, lo de hoy hojas de plátano en Tailandia. En redes, hombre dispara arma de alto poder contra casas y vehículos en Estados Unidos. Diario de Chiapas, 42 años de experiencia. Síguenos en nuestras redes sociales.